¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy Echel Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez estoy súper, súper contenta y emocionada porque este video va a ser más como de un agradecimiento hacia todos ustedes que nos ven en los videos de Decorando Pasteles porque les vamos a regalar este súper giveaway pastelero que va nada más y nada menos que para tres quemadores de ustedes que nos están viendo ahorita. Así que les voy a decir qué es lo que contiene el premio para que puedan, pues ver, que se les llama la atención, participar para que se puedan mandar esto y que llegue hasta su casa de cualquier parte del mundo, ¿sale? Así que les voy a decir qué es lo que contiene este súper giveaway que les voy a dar de más de 100 accesorios pasteleros. Así que vamos a ver. Y se van a poder ganar más de 100 productos de repostería como estos que tengo por acá, como los granillos, todos estos bits, las súper espátulas, el súper kit de Dani Glitz junto con sus raspas, vasos para pastel, tartaletas, una bolsa de copia que está hermosa que va a ser para ustedes, las espátulas de colores, las espátulas de colores, brochitas que siguen perfectas para matizadores, además de accesorios que pueden usar también con sus sobrinos, colorantes, matizadores, de amantina, también pueden, brochitas, coñercitos que puedes compartir con tus amigos pasteleros, además de pulseritas también, unos aretitos para el cupcake, el molde también que es para un cupcake, 6, 7, 8 para todos, también brochitas de colores, cortadores de letras y muchas cosas que vas a poder encontrar en este súper kit pastelero con más de 100 accesorios, también por supuesto tú, Paki Chanti de la marca Chantiki para que ahorres, para comprarte más y más accesorios. Así que chicos, para esto va a ser súper fácil, vayan a ver cómo pueden participar en el Instagram de Decorando Pasteles y chequen las bases para que puedan ganarse este premio, que tres personas van a poder ganarse, todo esto se van a llevar a cualquier parte. Oigan, pues ya estoy súper contenta porque el señor productor ya viene con nuestra placa, así que yo ya estoy... Oigan, ¿están emocionados? ¡Sí! Oigan, porque ahora sí, estoy bien contenta porque ya somos 100,000 suscriptores. Ya vamos, y la verdad es que yo quería invitar a todo en familia y a todo el equipo porque somos... Ahorita si se viera en la cámara, somos muchos aquí y estamos súper emocionados porque es un trabajo de tiempo y aparte pues también quisimos premiarlos a toda la familia de Decorando Pasteles que son ustedes, que nos ven para que también se puedan ganar premios porque la verdad es que estamos súper emocionados, ¿verdad que sí? Sí, aquí, no sé si lo recuerdan, han salido en videos, ¿verdad que sí? ¿En los salvos? Ajá, ¿en cuál saliste, ella? ¿Qué? En el de Spinner. En el de Spinner, ¿se lo ponen? ¡Ah, no se acuerdan! En las galletas, y pues bueno, igual ahí, si nos quieren ver más seguido, que le pongan a él, ¿verdad? ¿Ustedes quieren salir? Sí, sí. Ok, pues la verdad es que muchísimas gracias y bueno, aquí el señor productor que aquí por fin te han aparecido, pero bueno, la verdad es que estamos súper contentos y emocionados, muchísimas gracias chicos, así que vamos a abrir la placa, ¿ahora sí ya la vemos? ¡Quién! ¡Quién! ¡Qué hora! ¡Quién! Sigan, pues vamos a girar a placa. ¡Ah, qué gente no dice! ¡No, no! ¡Ay, me ayude, me ayude! ¡Ah, sí, 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 se la deja maravillado mucho, no me importa nada. ¡Muy buen día en directo! En vivo y en directo los compañeros. ¡Sí! 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 ¡Bendiste! A ver, te vas a cantar mi actitud como la que se alcanza a su canal. ¡Octubre! ¡Sí! 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 Nos vemos que las listas music pueden ser astronómicas, pero esperamos que no olvides un poquito de este tránsito. Las de este tránsito, de este tránsito. No pueden leer. No pueden leer. Pero bueno, igual, chicos, muchísimas gracias por aquí firma Susan Booth City. ¿Tío? Ok. Yo soy tío. Voy a aprender bien este apellido. Pero bueno, muchísimas gracias. Oigan, y la placa. ¡A ver! ¡Abrela! ¡Abrela! Ya está bien. ¡Aaú! A ver. ¡Eeeey! ¡Aaú! Ya está el señor que usaba. Pero la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Por aquí también? ¿Por acá? Ahí está bueno. Muchísimas. Cuando logra música. chicos, pues muchísimas gracias ahora sí que este video es súper rápido pero pueden encontrar las redes en nuestras visitas de redes sociales de Instagram que es en nuestro Facebook o en nuestra página de internet donde pueden comprar todos los puntos de la línea de la Nibis, la Raspas en y en donde para que nos deje por ahí así que a todos les mando de muchos saludos azucarados a todos les mandamos saludos azucarados que estén súper bien y muchísimas gracias chicos, este video va a ser 300, porque vamos a pasar a Quetil ¡Aquí sí! ¡Que me hizo que fueres! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.